Específicamente ese punto, lo puedes perder todo si lo delegas. Hola, bienvenidas a mi canal. El día de hoy tenemos una conversación que hace falta. Hoy les voy a platicar de cinco cosas que yo le diría a mi Andrea del pasado. Y la verdad es que me estaba rompiendo la cabeza para poner el título de este video. No sabía si cinco cosas que le diría Andrea de 20, Andrea de 25, Andrea de 35, hoy tengo 41. Dije, mira, la realidad es que estas son cosas que he aprendido en el paso de estos últimos 20 años que suenan un chorro. O sea, cuando digo 20 años, me suenan mucho. Aunque la realidad es que yo justo en esta etapa estoy viviendo una sensación como, o sea, estoy empezando apenas la segunda parte de mi vida, tengo un montón de cosas que hacer. Y creo que muchas de ustedes se sienten igual, que tienen muchas cosas que hacer. Otras pueden sentirse como ya no hay tanto que hacer a mi edad. Y yo lo que quiero hoy es motivarte, que te ponga las pilas y te des cuenta. Tienes muchas cosas todavía por realizar. Quizás hay algún sueño por ahí que dejaste pendiente por algún motivo. La verdad es que muchas de nosotras decidimos ser mamás muy jóvenes, como es mi caso. Y ha sido muy padre el proceso, pero hay cosas que uno quiere cumplir en lo individual. Así es que vamos a comenzar. Número uno, haz lo mejor que puedes con lo que tienes. Yo creo que uno de los principales estornos para cumplir sueños, objetivos y metas es justo querer tener todos los recursos que, según nuestra lista, tenemos que tener. La mayoría de la gente que te cuenta de algún éxito no te platica del momento en el que tuvo todos los recursos y todas las estrellas se alinearon y demás, sino de cómo empezaron con lo que tenían. La mayoría de las historias de éxito comienzan con algo así. Ahora, hacer lo mejor que puedes con lo que tienes involucra una muy buena planeación. Hay que planear desde un lugar muy aterrizado y muy consciente. Tienes que saber en dónde estás parado y eso requiere un trabajo de introspección. A veces no sabemos muy bien ni qué nos falta. Solo sabemos que no estamos completos para empezar el sueño. Pero si tú realmente te sientas, haces un análisis, ves cuáles son las cosas que sí tienes, va a empezar a surgir esa creatividad sobre qué es lo que puedes hacer con lo que hoy tienes a la mano. Ahora, una de las ventajas muy grandes de planear es que te permite improvisar bien. Hace un par de semanas, después de haber hablado en público, estaba platicando con una persona y yo me preguntaba cómo me sentía. Y yo me sentí súper bien, como pez en el agua, porque es lo que había hecho siempre. Pero hubo varios momentos donde se me borró el cassette por completo, pero gracias a Dios soy muy buena improvisando. Y esta persona me dijo, Andrea, improvisaste bien porque te habías preparado bien. Cuando la gente no se prepara y solamente improvisa de un tema que a lo mejor hablando, siendo específico sobre el tema de hablar en público. Cuando una persona va a improvisar sobre un tema que no domina y que solamente ha leído o que tiene a lo mejor algún vago recuerdo de que en algún momento le interesó e investigó. Pues sí, puedes sacar adelante el momento, pero cuando te has preparado correctamente y le has echado no nada más ganas, sino le has invertido el tiempo, aún en esos momentos donde en este caso que hablamos de hablar en público, se te borra el cassette, vas a poder improvisar. Lo mismo pasa con cualquier otra cosa. Cuando tú has planeado bien y te toca improvisar, improvisas sobre lo planeado y sobre lo que ya te habías preparado. Pero ir avanzando sin una planeación, pues no sabes ni a dónde vas. Así es que cuando hablamos de hacer lo mejor que puedes con lo que tienes, no nos podemos limitar a decir hay que echarle ganas. No, hay que planear y hay que prepararse para poder improvisar si se requiere y sacar el mayor provecho de los recursos que hoy sí tienes a la mano. Número 2, y esta la verdad que la aprendí, no les quiero decir que es súper grande, pero más o menos. Di lo que no te gusta a tiempo. Y para esto se requiere ser asertivo. A veces nos quedamos solamente con la parte de ser asertivo y decir claramente lo que no te gusta, pero la asertividad también involucra el momento correcto. En un temperamento como el mío, que yo tiendo a no quedarme las cosas, pues yo sí digo lo que no me parece, pero no necesariamente lo digo en la mejor forma y mucho menos en el momento oportuno. Pero las personas que están del otro lado del campo de béisbol también pueden sufrir por no ser asertivos en cuanto al tiempo ni las formas. A veces yo puedo ser demasiado clara y otras personas pueden batallar con la claridad. A veces yo puedo ser muy inoportuna y haberlo dicho en un momento que por no esperarme lo eché a perder. Y las personas que están sentadas del otro lado del campo o las personas que tienen el temperamento opuesto pueden batallar justo con no haberlas dicho a tiempo. Por eso este punto dice decir lo que no me gusta a tiempo, en el tiempo. Ni muy acelerado como yo que me voy como caballo desbocado, ni tampoco dejar que pase y que pase el tiempo y uno siga acumulando. ¿Qué es lo que pasa? Si no quieres ser la loca del pueblo, tienes que empezar a decir las cosas que no te parecen en el momento porque las dejas pasar por no verte tan perra. Eso que parecía que no te molestaba, pero que sí te molestaba, pero que no lo decías, de pronto un día no te aguantas más y explotas. Y entonces la gente se saca de onda de que oye, pero estaba súper bien y de repente te pusiste como loca. Y no es que de repente te pongas como loca, es que te la venías guardando por no verte tan perra y al final te viste como la loca del pueblo. Número 3. Acepta tu realidad. Y esto de aceptar la realidad pudiera sonar como a conformarte en el lugar donde estás y no tiene absolutamente nada que ver. Hay un dicho popular hablando de negocios que dice que no se puede mejorar lo que no se puede medir. Pues yo te diría que no se puede mejorar la realidad que no se acepta. Cuando tú sabes bien en dónde estás parado, te guste o no el lugar donde estás y lo aceptas. Aceptas, no quiero decir que te quieres quedar ahí ni te vas a conformar. Aceptar se refiere a voy a dejar de luchar con la idea de que hubiera sido mejor, que fuera diferente. Cuando tú aceptas el lugar donde estás, es mucho más probable que tengas claridad de pensamiento y puedas hacer una mejor planeación para hacer lo mejor que puedes con lo que tienes. ¿Ves cómo todo está conectado? Punto número 4. Hay cosas que nadie va a poder hacer por ti y otras que es muy importante de legal. Una que a mí me costó mucho es el tema de la limpieza del hogar. Ustedes saben que a mí me gusta mucho la organización y tener mi casa bonita y demás. Y durante muchos años no pude pagar a alguien que me ayudara con la limpieza de mi casa. Y después me empezó a ir mejor y todo ese rollo. Y un día escuché a alguien que yo admiro mucho porque es una gran emprendedora. Y esta persona decía, es que tienes que delegar las cosas que no te generan. Y yo, pues sí, nada más que es un dinero que puedo invertir en otra cosa. Y me decía, sí, pero tú estás invirtiendo tu tiempo haciendo algo que no te genera, limpiando, cuando lo pudieras pagar y tener un poco menos de ganancias por ahora, pero te da el tiempo para invertirte en otras áreas donde sí puedes generar. Y hasta ahí, amigas, estamos perfectos. Eso lo entendí clarísimo. Uno tiene que aprender a delegar si quiere crecer. Pero hay cosas que son muy importantes que nadie más va a poder hacer por ti. Una de ellas, y muy poco valorado, es el tiempo de descanso. Nadie va a poder reponerse más que tú tomando la decisión de irte a dormir temprano, de dejar el celular lejos, si lo estás cargando, déjalo en el baño. Dormir bien y el buen descanso, nadie te puede ayudar. O sea, comer bien, y yo sé que suena como una tontería, pero les voy a poner un ejemplo real y de hace poco, y pueden ir a checar el video. Yo les subí un video donde les contaba cómo es que había bajado 18 kilos debido a que había sido diagnosticada con hipotiroidismo. Ahora, obviamente, no fue mi hit que me hayan diagnosticado con hipotiroidismo, y menos después de un cáncer de mama y tanta cosa. Y yo decía, ¿en serio? O sea, ¿una rayita más al tigre? Pues bueno, esa era mi realidad, y la acepté, y en base a eso empecé a planear para hacer lo mejor que se podía con lo que tenía. Y eso involucraba comer de una manera muy distinta a la que yo había comido toda mi vida, a pesar de siempre haber sido como muy saludable. El caso es que les hago un video contándoles cómo le había hecho para bajar 18 kilos, y les platiqué a detalle qué es lo que comía y lo que no. A grandes rasgos dejé de comer lácteos, maíz, arroz, azúcar, y derivados de la soya. Y les empecé a contar, pues, cómo le hice para acostumbrarme, porque la verdad es que el maíz a mí me encanta. Yo creo que fue lo que más me dolió, el maíz. Y recibí muchos comentarios positivos, pero recibí unos cuantos que me sorprendieron porque decían, ay, bueno, así cualquiera baja, ¿verdad? Dejando de comer eso. Pues no, porque la mayoría de la gente quiere el resultado, pero no quiere el proceso. Esos procesos nadie los puede vivir por ti. Te pueden apoyar y, de hecho, te conviene ser asesorado por alguien que sepa acompañar en esos procesos, pero no necesariamente lo pueden hacer por ti. Así es que dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, pasar tiempo de calidad con la gente que amas, eso tampoco nadie lo puede hacer por ti, no lo puedes delegar. Lo pierdes todo si lo delegas. Eso es muy importante. La última es orar, meditar, momentos de introspección. Para mí es muy importante mi tiempo de oración en la mañana. Esa es la fe que yo profeso y es lo que me gusta hacer y de la manera que encuentro como mi tranquilidad para iniciar el día. Esto tampoco lo puedo delegar. Puedo enseñar a otros, puedo ser acompañada por otros, pero no lo puedo delegar. Y el quinto punto es ve por tus sueños. Esos sueños se los puso Dios. Yo siempre he creído que los sueños los puso Dios como parte de nuestra felicidad full, porque son parte del sentirte realizado y el verdadero éxito. Porque a poco no has escuchado historias de personas que les va súper bien a su negocio económicamente, pero no hicieron lo que realmente querían ser. Y a lo mejor tú los ves que disfrutan mucho del fruto de su trabajo, pero siempre tienes espinita de es que yo hubiera querido ser tal. Date a tus sueños. No hay nada mejor ni más grande para una persona que cumplir su propósito y servir a otros. Eso lo he estado aprendiendo en un libro que ya viene ese video donde les voy a contar todo lo que he leído este mes y voy a procurar hacerlo mes con mes. Pero este libro en particular que es de John Maxwell, el talento nunca es suficiente. Chécate ese libro porque ahí puedes encontrar las razones por las cuales no has visto fruto de tu esfuerzo o incluso puedes hacer como una guía, una muy buena planeación para partir desde donde estás rumbo al lugar donde en realidad quieres estar. Me encanta, me encanta hacer Dios para ustedes, pero la verdad es que cuando yo tengo este micrófono aquí es una cosa. Es que a mí me encanta el radio. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Por favor, comentenme qué les pareció. Denle like, suscríbanse si aún no están suscritas a este canal para que sean parte de esta comunidad y nos vemos todas las semanas por acá. Les dejo un beso súper grande. Pásenla bonito y nos vemos. Bye, Bye.